Un saludo enorme a todos los que nos están acompañando hoy día en este vídeo. Quería simplemente compartir una muy breve reflexión con ustedes respecto a este fenómeno tan masivo que se ha dado tanto por la censura a ciertos espacios de derecha desde las redes sociales hasta una migración digital masiva hacia otras plataformas alternativas. Ante estos recientes hechos de conocimiento público se ha dado una suerte de huella migratoria en términos digitales. Un importante sector de la derecha ha comenzado paulatinamente a abandonar los espacios hegemónicos en tiendas de Facebook, Twitter, Instagram y claudican justamente en un lugar donde generalmente la hegemonía progresista es lo que impera. Esto representa dos grandes lecturas. En que uno se encuentre con gente afín en alguna plataforma alternativa en la cual sin la censura y con cierta discrecionalidad se puede compartir información como así también uno puede recibir información que no obtendría por los medios tradicionales. Esto claramente que favorece a nutrir canales informativos alternos que compiten contra las líneas editoriales hegemónicas. Aunque también hay una segunda lectura. En dicha migración se puede traducir un abandono completo de los espacios comunes y mayoritarios. Ciertamente sería el gran fracaso de la derecha cultural si esto se consolida. Mientras lo convencional, lo que comúnmente se llama el mainstream, continúa albergando el cúmulo de la opinión pública, u opinión publicada si se quiere, la derecha empieza a dejar el campo de batalla sin resistencia y a merced del enemigo, mientras a su vez terminan asolados en pequeños nichos dispersos. Tomo un ejemplo concreto. Se puede ver que en forma masiva hay un grupo pequeño en términos porcentuales de votantes que tienen esa tendencia a favorecer opiniones de una derecha combativa. Estos espacios, podríamos decir estos foristas, normalmente estaban albergados por ejemplo en Twitter, donde había una convergencia y una puja constante del discurso hegemónico y el discurso de la resistencia. Ahora bien, cuando empiezan a mudarse hacia plataformas como Gap o como Parler, lejos de combatir y ganar terreno enemigo, se están dividiendo las fuerzas para sólo hablarle a gente que ya piensa como uno, lo que se podría denominar comúnmente una endogamia. Es decir, los propios algoritmos de por sí ya favorecían que el mensaje propio llegue a gente afín, más aún si las fuerzas de la derecha cultural se dispersan y le terminan hablando sólo a seguidores que piensan tal como uno ya lo ha manifestado. Las masas apolíticas ni siquiera comprenden lo que es una batalla cultural y menos aún esas luchas constantes por la libertad de expresión. Por ello es que lejos de abandonar estas plataformas convencionales, terminan justamente estas masas favoreciendo lo que ven publicado tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Creo que es prudente reflexionar en este punto, creo que es prudente mostrar cómo la hegemonía progresista, justamente al ser hegemonía, ha diluido aquellas fronteras que hay entre lo público y lo privado. Muchos debaten en forma abstracta, vacua, si el espacio privado es lo que genera lo público o si acaso el espacio público condiciona lo privado. Humildemente creo que antes de perder tiempo en esta eterna discusión en torno a la gallina o el huevo, lo real es que los fenómenos ideológicos ya no son patrimonios exclusivos, ni del Estado ni del mercado. Ante esto uno debe comprender que es prudente tener plataformas de respaldo y ciertamente que favorecen a la divulgación de investigaciones que serían censuradas en los medios convencionales. Pero para nada es conveniente cerrar las cuentas en redes masivas que son propias de una batalla cultural que es justamente lo que está buscando generar el enemigo. Por eso mi mensaje final es que no se trata de reducir voces, se trata justamente de multiplicarlas. Es sano tener un lugar alternativo, pero también es sano no cederle el terreno y hacerle el juego tan sencillo a una izquierda que está avanzando tanto en lo público como en lo privado. Muchas gracias por el tiempo, espero haberme dado a entender y estoy abierto a que me den ustedes en sus comentarios cuál es la perspectiva que tienen respecto a este fenómeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.